Y porque la historia debe continuar, Emilio García, Los Charis Maldito, maldito, maldito cariño, ¿por qué me has dejado llorando solito? Maldito, maldito, maldito cariño, ¿por qué me has dejado llorando solito? Así lo has pagado con este destino, haciéndome sufrir, haciéndome llorar Así lo has pagado con este destino, haciéndome sufrir, haciéndome llorar Yo sí te entregué todo mi cariño Yo sí te entregué todo mi corazón Yo sí te entregué todo mi cariño Yo sí te entregué todo mi corazón Pa' esta mi vida no tengo cariño Pa' esta mi vida no tengo a quien querer Pa' esta mi vida no tengo cariño Pa' esta mi vida no tengo a quien querer JP Producciones, Josué y Pamela Siempre innovando Los Charis Zapatillas, punto B Un paso adelante Pa' esta mi vida no tengo cariño Pa' esta mi vida no tengo a quien querer Pa' esta mi vida no tengo cariño Pa' esta mi vida no tengo a quien querer Señor cantinero, dame dos cervezas Ya no quiero sufrir por un buenito amor Señor cantinero, dame dos cervezas Ya no quiero sufrir por un buenito amor Todos producciones, la promotora más joven de Perú Pa' esta mi vida no tengo a quien querer Yo sí te entregué todo mi cariño Yo sí te entregué todo mi cariño Pa' esta mi vida no tengo cariño Pa' esta mi vida no tengo a quien querer Pa' esta mi vida, no tengo cariño, pa' esta mi vida, no tengo a quien querer Pa' esta mi vida, no tengo a quien querer Pa' esta mi vida, no tengo a quien querer